Este año, como vos ya sabés y todos saben, la Java ha tratado de ir hacia todo el valle y bueno, ya habíamos ido a hacer una capacitación en Santa Rosa y esta la teníamos en Los Reartes, ya estaba programada, pedida desde el principio de año. Es un curso de mucama, de servicio de mucama de piso y la verdad que sabemos que siempre tiene muy buenos resultados. La capacitadora que vino es la que siempre pedimos porque es muy buena, es Paola Duró y bueno, y esta vez fue el desafío de Los Reartes. Y bueno, uno siempre con un desafío no sabés bien cuánta gente va a venir, cuánta gente, bueno, toma esto y lo aprovecha. Y la verdad que fuimos sorprendidos, ayer teníamos 38 personas y el curso es hasta 30. Y bueno, me ha pasado que hasta llamaron por teléfono a mi celular porque uno ya sabe o ya conocen y tuve que decir que no teníamos más lugar. La verdad que no esperábamos esa convocatoria en Los Reartes. Hubo gente de Los Reartes, hubo gente de Villa Canavegrano, hubo gente de Yacanto, aparte de Santa Rosa. Y por ahí hasta me estoy olvidando de alguno porque, bueno, uno no puede hablar con todos, pero fue un curso muy bueno. Hoy se da la segunda parte. Incluso gente que por ahí se acercó al lugar y dijo, puedo venir. Y bueno, uno cuando ya los tiene ahí, le decís que se acerquen, que bueno, que uno hace un lugarcito más. Pero bueno, la gente contenta. Yo fui a la finalización y bueno, salían todas así como contentas, incentivadas. Así que, bueno, el agradecimiento es no solamente para las personas que sabemos que por ahí trabajan a la mañana y van y hacen este esfuerzo para capacitarse a la tarde, sino también para los establecimientos hoteleros que mandan a su personal porque saben y estamos convencidos de que es la forma de poder brindar un servicio de calidad a nuestros huéspedes y seguir siendo competitivos para afuera de nuestro valle, no dentro del valle. ¿Esto marca, por un lado, la demanda siempre constante de la gente de capacitarse? Y por otro lado, que la hub ya está instalada, se va instalando de a poco o con más fuerza quizás en estos últimos tiempos en otras localidades del valle. Sí, tal cual. Es como que por ahí, no sé, yo ayer levantaba la mano y decía, o preguntaba para que levante la mano, bueno, ¿quién es la primera vez que hacen un curso de la asociación? Y había gente que por primera vez. Entonces, bueno, esto te lo encontrás cuando te vas a extenderte porque cuando pasa en Villa General Belgrano no te encontrás que haya alguien que nunca hizo un curso de la asociación. Entonces, estas cosas empiezan a aparecer cuando uno se puede extender. Lo mismo pasó cuando hicimos el de mozos en Santa Rosa. También había gente que por primera vez escuchaba el curso de capacitación. Incluso te dicen, pero, y es gratuito, pero seguro, como que no pueden creerlo. Y bueno, y esto es así. Nosotros lo venimos haciendo año tras año y nosotros tenemos un promedio que estamos entre seis a ocho cursos por año, que lleva toda una movida y un esfuerzo de parte de la asociación. Y es importante que la gente lo valore y que realmente lo aproveche. Y bueno, esto sirve para capacitarse más en el trabajo que están haciendo. O por ahí, si en ese momento no están con un trabajo, bueno, aprovechan para ejercitarlo, para tomar el siguiente puesto. De hecho, esta respuesta motiva a seguir generando cursos y compromete también en ese camino. Totalmente, totalmente. Nosotros año a año vamos pidiendo, ya sé unos cuantos, que vamos pidiendo los cursos a principio. En realidad se piden a final de año para el año siguiente. Porque, bueno, es una programación desde FEGRA de Buenos Aires. Y todos los años decimos, bueno, y nos metemos en un curso más. Y este año fue un desafío porque fueron los cursos de acá, más el de Santa Rosa, más este. Pero, bueno, contentos porque vimos que la convocatoria fue, pero muy superior a lo que esperábamos. Así que nos damos cuenta que hay necesidad también. Porque eso también demarca la necesidad que hay en el valle de que los cursos aparezcan, que estén, que, bueno, que la gente está realmente interesada. Así que, es como decís vos, te entusiasma para cuando armamos la lista de este año, bueno, a ver si podemos sumarle uno más. ¿Queda alguna capacitación en lo que resta del año? No, había uno de Revenue y no nos terminaron de confirmarnos. Habían cambiado la fecha, por eso no te la puedo anticipar. Pero, bueno, estamos esperando confirmación de FEGRA.